Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm Historia 24 cielo o infierno Se dice que un guerrero samurái fue a ver al maestro Sen Hakuin y le preguntó ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde se hallan las puertas que me llevarán a ellos? ¿Dónde está la entrada? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes. Solo conocen dos cosas, la vida y la muerte. Él no había ido allí a aprender ninguna doctrina. Tan solo quería saber dónde estaban las puertas para evitar el infierno y poder entrar en el cielo. Hakuin le respondió de la forma en que solo un guerrero podía haberle entendido. ¿Quién eres? Preguntó Hakuin. Soy un guerrero samurái, respondió el guerrero. Incluso el emperador me respeta. Hakuin se rió de él diciendo ¡Un samurái tú! ¡Pero si pareces un por diosero! El samurái se sintió herido en su orgullo y olvidó lo que había ido a hacer. Con furia, se quitó la espada del cinto y se dispuso para matar al maestro Hakuin. Este le dijo entonces ¡Esta es la puerta del infierno! Esta espada, esta ira, este ego son las llaves que la abren. El samurái entendió inmediatamente. Entonces colocó nuevamente su espada en la funda. Hakuin le dijo ¡Así es como se abre la puerta del cielo! Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog ¡Suscríbete al canal!